En un hecho inusual y cuando sesionaron las comisiones de Senado y Cámara de Representantes dedicadas al tema de la paz, la directora para América Latina del Centro Cárter le pidió al presidente Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP que tanta controversia ha causado en el país a raíz de las declaraciones de la ministra del Interior que él manifestó que el gobierno estaría pensando en objetarla. Queremos hacer una llamada al presidente Duque para que sancione la ley estatutaria de la JEP. Para la señora Lincoln es fundamental esta ley, sobre todo para resarcir los derechos de las víctimas para que se esclarezca la verdad y la no repetición. Para asegurar que las instituciones atienden a la deuda histórica de Colombia con las víctimas del conflicto. El texto que reglamenta la JEP está en la Casa de Nariño a espera de sanción presidencial.